¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a nuestro tutorial de informática, internet y redes sociales del programa Casa del Pensionista de la ONP. En este tutorial vamos a aprender a realizar consultas y trámites vía web. Pablo le comenta a Hilda que por la pandemia no puede ir a la ONP a pedir su boleta de pago. Hilda le cuenta que felizmente puede hacer ese trámite en la plataforma web de la ONP y que incluso puede saber si le depositaron su pensión ingresando al portal web del Banco de la Nación. ¿Y usted? ¿Ya realizó consultas y trámites vía web? Hoy la Internet se ha convertido en nuestra primera línea de defensa para contener la pandemia. Muchas organizaciones ya nos permiten hacer trámites desde nuestras computadoras y celulares. Por ejemplo, conoceremos tres plataformas virtuales que la ONP tiene para que usted realice sus consultas y trámites. Y también le guiaremos en los primeros pasos para que ingrese a su cuenta multirred virtual del Banco de la Nación. ¡Iniciemos! Usted como pensionista de la ONP puede hacer sus consultas a través de los servicios online. Para ello, primero acceda a la página web de la ONP, escribiendo en el buscador www.onp.gov.pe y teclee Enter. Ahí usted encontrará dos opciones, Contáctenos y Chat de Consultas. Para entrar en Contáctenos, realice los siguientes pasos. 1. Haga clic sobre el botón Contáctenos. 2. En el menú de esta nueva ventana, haga clic en Escríbanos. 3. En esta ventana escriba los datos que le solicitan y luego escriba su sugerencia o consulta. Finalmente, haga clic en Enviar. Pronto la ONP le responderá a través de su correo electrónico o al número telefónico brindado. Por otro lado, también puede iniciar un chat de consultas. Para ello, siga los siguientes pasos. 1. Haga clic sobre el botón Chat de Consultas. 2. Se abrirá una pequeña ventana. Identifíquese escribiendo los datos que le solicitan. Seguidamente, haga clic sobre el botón Iniciar Chat. Inmediatamente, el bot de chat le consultará si acepta o no las condiciones. Escriba Sí en la barra de mensajes y haga clic en el botón de Envío. Ahora usted ya puede comenzar a hacer su consulta. Un asesor le responderá. Por otro lado, a través del Centro de Atención Virtual de la ONP, usted puede realizar varios trámites y operaciones. Para ello, realice los siguientes pasos. 1. En el navegador escriba onpvirtual.pe. Luego, haga clic en el primer enlace. 2. En esta ventana, haga clic sobre el botón Clave Virtual. 3. Seguidamente verá una nueva ventana. En la primera sección, escriba su número de documento de identidad y luego haga clic sobre el botón Validar DNI. 4. En la segunda sección, ingrese la fecha de emisión de su DNI. 5. Luego haga clic sobre una de las opciones, eligiendo Padre o Madre. 6. En la casilla del costado, escriba el nombre que eligió. 6. Luego haga clic sobre el botón Soy pensionista de la ONP. 7. Después haga clic en el botón Doy mi consentimiento. 8. Y para terminar, haga clic sobre el botón Enviar. ¡Listo! Le llegará un mensaje de confirmación a su correo electrónico. 9. Cuando ya tenga generada su clave virtual, usted podrá acceder a ver sus boletas de pago, 9. Cronograma de pago, solicitar pago a domicilio o realizar otra solicitud. 9. Ahora aprenderá a ingresar a Multirred Virtual del Banco de la Nación. 10. Abre el navegador y escriba en la barra de direcciones www.bn.gov.pe y teclee Enter. 10. Verá la página principal del Banco de la Nación y ubicará fácilmente Multirred Virtual. 11. Haga clic en el botón Generación de clave Internet. 12. Seguidamente, en esta nueva ventana, rellene los datos que le solicitan. 13. Para poder escribir, haga clic en cada uno de los campos y con el puntero del ratón, marque los números de la clave que use en el cajero. 14. Luego, en el recuadro, escriba el texto de la imagen. 15. Seguidamente, haga clic en el botón Acepto condiciones. 15. Y luego haga otro clic en el botón Continuar. 16. Se abrirá una nueva ventana. En ella generará su clave de acceso a Internet. 17. Con el puntero del ratón, marque los números de la clave que usará para acceder vía web al Banco de la Nación. 18. Ah, y no se olvide de la clave que acaba de crear. 18. Finalmente, visualizará la ventana de confirmación de generación de su clave virtual. 19. A partir de ahora, con esta clave podrá ingresar a Multirred Virtual. 20. Y un dato muy importante. 20. Cada vez que termine de utilizar su cuenta virtual, haga clic en Cerrar sesión. 21. Recapitulemos. Desde la página web de la ONP, usted puede hacer sus consultas. 21. Tiene dos opciones. 21. Haga clic sobre el botón Contáctenos. 22. Y luego haga otro clic sobre el botón Escríbanos. 23. Rellene sus datos y haga clic en el botón Enviar. 24. Inicie un chat haciendo clic en el botón Chat Consultas. 25. Luego rellene sus datos y haga otro clic sobre el botón Iniciar chat. 26. Finalmente, envíe un mensaje respondiendo Sí. 26. También aprendió a solicitar su clave virtual. 27. Para acceder e iniciar sus trámites a través de la página web del Centro de Atención Virtual. 27. Primero haga clic en Clave Virtual. 28. Luego rellene sus datos personales y haga clic en el botón Enviar. 29. También aprendimos a ingresar a Multirred Virtual para poder realizar cualquier trámite en el Banco de la Nación. 29. ¡Podemos hacerlo! 30. Coméntenos su experiencia al practicar estas sencillas recomendaciones. 30. Si le gustó nuestro tutorial, déjenos un like o un me gusta. 31. ¡Por supuesto, compártalo! 31. Nos vemos en el próximo tutorial, donde hablaremos sobre YouTube. 32. ¡Gracias! 33. ¡Gracias! 34. ¡Gracias! 35. ¡Gracias! 35. ¡Gracias! 36. ¡Gracias! 36. ¡Gracias! 36. ¡Gracias! 36. ¡Gracias! 36. ¡Gracias! 36. ¡Gracias! 37. ¡Gracias! 37. ¡Gracias! 37. ¡Gracias! 37. ¡Gracias! 38. ¡Gracias! 38. ¡Gracias! 39. ¡Gracias! 39. ¡Gracias! 39. ¡Gracias! 39. ¡Gracias! 39. ¡Gracias! 40. ¡Gracias! 40. ¡Gracias! 40. ¡Gracias! 40. ¡Gracias! Gracias por ver el video.